No quiero cantar Me quiero distraer para no pensar en ti Tengo el corazón tan triste como una nube gris Porque así tú no dejaste cuando te fuiste de mí Tal vez tú también me extrañes Tal vez también estés así Pensando, recordando, sintiendo lo mismo que yo Tal vez no me extrañes Tal vez tengas un nuevo amor Quisiera saber tan solo algún motivo Porque de mi parte pienso que nunca fallé Esas son las cosas tristes de la vida Pues me dices que me quieres Después la espalda me das Tal vez tú también me extrañes Tal vez también estés así Pensando, recordando, sintiendo lo mismo que yo Tal vez no me extrañes Tal vez Tal vez Tengas un nuevo amor Tal vez no me extrañes Tal vez no me extrañes Tal vez no me extrañes Gracias por ver el video